Arpa y vieja roncadora vaquiana de mil caminos Acompáñame en el trino de mi garganta sonora Como canto de soy sola también de Aguaita Caminos Voy a dejar en el libro estos versos por ahora Estos versos por ahora hay tiempos que ya se han ido Hasta un amor preferido tan bonita mi señora Con un inquisito aroma de blanco lirio mallero Princesita de mi sueño bella dame encantador Bella dame encantadora que tomaste la sabana Aquí te espero con ansias con mis dos brazos abiertos Mi corazón está inquieto le hace falta tu querer Tú tienes que comprender que su amor es infinito Que su amor es infinito para adorarte mujer No termino en comprender el por qué tú te marchaste Ahora me la paso errante con una daga en el pecho Pensativo y soñoliento en este guayabo inmerso En este guayabo inmerso me la paso noche y día No me provoca comía lo que deseo es mirarte La verdad no creo que aguante tanta desesperación Te llevo en el corazón grabada en todas sus partes Grabada en todas sus partes porque lo nuestro fue en serio Contigo quería un imperio de puro amor y pasión Plinado los corazones donde nadie no los dañe Pero todo esto fue en parte se perdió sin compasión Se perdió sin compasión los pensamientos en grande Donde mañana y tarde vivíamos nuestra ilusión Solo te pido perdón si fue que yo te fallé Siempre te recordaré mujer de miles de canto Mujer de miles de canto siempre te recordaré Familiano buscaré en tu sabana y palmares Donde mi mente se aclare y no se escuche mi llanto Me refugiaré en mi canto a ver si puedo olvidarte Mujer de miles de canto siempre se aclare y no se escuche mi llanto Donde miому Que más me despolie de mi Y te rico J 한번 knee